¡No es lo que creen! ¡Despierta, Potter! No hay otra explicación más lógica para que anduvieras por ahí de la mano con esa belleza. ¿Es una hermana perdida? Ella... Ella es mi... Mi novia. ¿Novia? Ella no puede ser su novia, no hay forma. ¡Perfecto! Perder la virginidad con una chica tan linda como ella te dejará marcado de por vida, Peter. ¡Eh, Peter! Si lo arruinas, ella podría cogearte. ¡Ay, quiero golpearlos! Pues claro. ¡Mamoncito! ¡¿Qué sujeto?! ¡Oh, qué pedo! ¿Esto se siente genial? ¡Saca esa cara, el pajero, Peter! Ahora que estoy con esa indura, siento... Siento que soy el admin de ese círculo de idiotas. Hoy serás conocido como el rey de los boludos.